La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que deseamos hoy es la que quiere escuchar La canción que desea escuchar